Hola, soy el oso Benny. Te voy a mostrar cómo será tu tratamiento con sedación, mostrándote mi experiencia. No puedo comer ni beber nada antes de esta visita porque estaré tomando medicamentos para ayudar a relajarme. El medicamento funciona mejor si tengo el estómago vacío. Yo voy a la clínica dental para niños en la Universidad de Texas, Houston. Uno de los dentistas mide mi estatura y cuánto peso y me pregunta cuándo comí o bebí algo por última vez. El dentista me pone un brazalete alrededor del brazo, me da un apretón, se siente como un abrazo. El dentista coloca un clip especial en mi dedo que mide el oxígeno en mi sangre. El dentista escucha mi corazón. El dentista trae una bandeja con algunas cosas. El dentista me da una taza de medicina para beber. El dentista pone a prueba mi velocidad para tomar el medicamento tomándome el tiempo. El dentista me choca a los cinco por tomarme el medicamento tan rápido. Y recibo una calcomanía. Después de unos minutos empiezo a sentirme relajado y con un poco de sueño. Mis brazos y piernas se sienten pesadas. El dentista me revisa para ver cómo estoy. Después de un rato me muevo a otra habitación donde me acuesto en una mesa y mi mamá sale de la habitación. El dentista me pone gafas de sol y enciende un televisor encima de mí para poder ver dibujos animados. El otro dentista coloca el clip que mide mi oxígeno en sangre, pero esta vez en mi dedo del pie. Y coloca el brazalete alrededor de mi pierna en lugar de mi brazo. Luego me envuelve en una manta para evitar que me mueva demasiado. Mi trabajo es quedarme lo más quieto posible para que el dentista pueda arreglar mis dientes fácilmente. El dentista me pone una máscara y me dice que respire profundamente por la nariz. Esto me ayuda a relajarme. Puedo sentir al dentista haciendo cosas en mi boca. Se siente gracioso. A veces no me gusta la sensación. Hago algunos ruidos y me muevo. El dentista se detiene y me dice nuevamente que respire profundamente. El dentista me da palmaditas en el brazo y esto me ayuda a sentirme mejor. El dentista me dice que los bichitos del azúcar deben irse y puedo ayudar quedándome muy quieto. Cuando el dentista termina, mi mamá regresa a la habitación y me ayuda a sentarme. No puedo sentir mi boca porque el dentista la puso a dormir. El dentista vuelve a colocarme el brazalete alrededor del brazo. Siento un apretón, pero se siente como un abrazo. El dentista también me vuelve a poner el clip en el dedo y escucha mi corazón. Luego, el dentista me choca los cinco y me dice que hice un buen trabajo. Después de un rato, me preguntan si puedo pararme y caminar. Cuando pueda caminar solo, es hora de volver a casa. El dentista dice que debo de tener cuidado de no morderme accidentalmente el labio o la mejilla hasta que vuelva la sensibilidad. Gracias. 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 Gracias.